Punto número 8, baile, grados 11-2, 11-1 y 9-1. Punto número 9, ¿por qué se celebra el día de León a cargo del grado 9-1? Punto número 10, compra. Punto número 11, dramatización de hambre. Punto número 13, palabras del señor coordinador. Punto número 14, marcha final. Por favor, los siguientes estudiantes, ponen las veces. Punto número 11, grado 1-2, Daniel Castillo, grado 3, Rodrigo Bolaño, grado 4, Rota Chivito, grado 5, Esperanza Sánchez, grado 6, Leibico y Grado, grado 6-2, Lilia González, grado 6-3, Osvaldo Sereida, grado 7-1, Hans Leidy, cuadrados, grado 7-2, John Abuelo, grado 8-1, Almey Tone, grado 8-2, Giovanni Arendtri, grado 9-1, Luz López, grado 9-2, Yuli Menéndez, grado 8-2, escandalario 2-3, Daniel Castillo, grado 8-2, Daniel Castillo, grado 9-2, LINDA suena y agarrado 10-2, dígame Arms, grado 9-2, Daniel Castillo, grado 9-2, Por favor, un fuerte aplauso para sus compañeros en el video. Por favor, firme nuestro mundo. Por favor, firme nuestro mundo. Por favor, firme nuestro amor. Tú y yo me tocco en favor, firme nuestro abilityo. Que sólo a mí llego concierto, la tierra para cubrir, de la frontera y la viola, de tu invencible luz. La humanidad entera el cantito, la frontera y la viola, de tu invencible luz. Nuestra tarea En 1955, en 1961 publicó el Coyote no tiene quien escriba, el Coronel no tiene quien escriba, en 1962 publicó la indicada para ganarme el premio que está ofreciendo el concurso. Conoce el representante del estato 3, Sara Guerrero. Muy buenos días, mi nombre es Sara Guerrero y pues espero que me apoye. Y por último, representante del estato 0, Shirley Madribe. Y vos que más populares va, mira, ven aquí, diga, no me liste, no me liste, no me liste. ¿El Facilita del Coyote? Pero ¿no nos dijiste tú más? ¿No esco objetivo? Se apellido tipo de asia del K. Pero si a Daniela no tenía un apellido. ¿Por qué pere? Porque si Dios le dijo, si pruebas de este fruto, pere, pere. ¿Ese concurso se realizará a la ganadora por la cantidad de aplausos? Primera pregunta. ¿Qué lugares han frecuentado? Le preguntamos a la representante del Estrato 6. ¿Qué lugares han frecuentado en las últimas vacaciones fui a Estados Unidos y a Nueva York a pasar con mi familia de Uruguay? Le digo también a la representante del Estrato 6. ¿Qué lugares han frecuentado en las últimas vacaciones? ¿Por qué? ¿Qué lugares han frecuentado en las últimas vacaciones? ¿Qué lugares han frecuentado en las últimas vacaciones? ¿Qué lugares han frecuentado en las últimas vacaciones? ¿Quién fue el diseñador de su vestuario para esta ocasión? Representante del Estrato 6. ¿Qué lugares han frecuentado en las últimas vacaciones? ¿Qué lugares han frecuentado en las últimas vacaciones? Se llamaba entidad, pero... Próximo número 3 ¿Cuáles son las comidas preferidas para el té? Experimentalmente el plato 3 ¿Cuánto 6? Abplausos Abplausos Aplausos para la gente.